Si estamos con los rusos, ¿como españoles? Esa es la parte de abajo, ¿no? Sí. Chef, ¿debo utilizar esto? No, 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 ahorita. Lo voy a robar un ratito. La masa la extendió a un cuarto. A tres mililitros. A tres mililitros. Entonces, luego, la... Dice eso que tenemos que preparar, ¿no? Lo... Lo vamos a hacer hermoso. Lo batir un ratito o así mismo. ¿No hay necesidad de batir, Chef? Este no. Si hubiera sido... Pero tiene que hacer tremenda fuerza, ¿verdad? Casi no sale. Ah, es igual. ¿Cuál es el ratito, papá? Está con el intestino preso. Y la vainita, ¿no? No. La instrucción dice eso. Che, si uno lo coloca, pues es preferible... Esto que me quitó, me quitó la... Me leyó el pensamiento, che, viva hacer eso. Mmm. Tiene huevo. No importa, señor. La tierra más mala no mueve, che. No importa. No importa. Hicimos... Lo que no... Mata, engorda. Ah, sí. Lo mismo se fue para el brazima. ¿Sí? Sí. 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 Ok. Hacemos un círculo. Que es más o menos parejito. Con... Vamos a pintar un lado de huevo. Ya vieron que... Ya vieron que dejó un pedazo aquí, ¿verdad? De masa alrededor. Ustedes, señores, que están trabajando allí, están poniendo un ojo aquí a atención, ¿no? Claro. Sí, chef. Un plato, ¿no? Sí, ché? No, no lo puedo hacer. Un plato. No, no, no. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Trabajo la terapia. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Esa es otra masa diferente, ¿verdad chico? Es la misma, la misma. ¿La misma? La guardo a un pasto, si la guardo. O menos como un pastelito. ¿Cuánto usamos esto? Ok, una vez que hemos unido estas dos partes, voy a poner un huevo. Chef, ¿te la puso en la mitad? La crema de almendra, la que está en el centro. Ah, ok. Ahora, vamos a, yo utilizo esto, una capa de leche. Esto lo vamos a utilizar para cortar. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene que estar un poquito más duro. Eso lo voy a meter en el freezer. Estoy ahorita solamente marcando para... Eh... En cada una de estas, voy a usar el dedo pulgar para hundir. Esto me ayuda a que se peguen las dos capas. Ok, a este lo meto al freezer y después hago el corte, aquí, todo esto, se corta eso. Y después con un cuchillo se le hace un diseño aquí arriba. Se pinta con huevo, se hornea 350 hasta que queda doradito, todo cocido y después se baldiza con un jarabe simple. Ok, un almigo. No veo la marca de la tapa. No veo la marca de la tapa.